La historia detrás de la historia, hoy el femicida que no para, con Mauro Zeta. La historia arranca en Uruguay, una banda, una super banda, dedicada a toda clase de delitos, robo en bancos, asaltos comando en supermercados, en viviendas, una organización criminal muy picante que tiene, entre otros, a este sospechoso. El punto es que Julio Guillén Bustamante, hoy de 44 años, responde al apodo de cotorra loca, según consigna la prensa uruguaya. Se escapó de una cárcel en Uruguay y se vino a la Argentina. Y una vez que vino a la Argentina, se instaló en este país, en nuestro país, con quien era su mujer hasta hace muy poco. Silvia Soledad Chávez, de 32 años. Tuvieron dos hijas. Hubo un plan femicida que empezó a concretar este hombre y que lo llevó a la práctica, segundo a segundo. Dijo, voy a ir con el pretexto de llevarme a las nenas. Cumplió el paso uno, sacó a las nenas de la casa con esta historia de hoy me toca a mí, me toca verlas a mí, mañana a vos. Cuando se aseguró que la ex mujer estuviera sola, dijo, ahora voy por vos. La atacó en la calle, a sangre fría. Le efectuó cinco disparos y además le pegó con una pala en la cabeza. Pero ella sobrevivió. Y él, Julio Guillén Bustamante, se escapó con las dos hijas de su víctima. De la víctima de este intento de femicidio. Ahora, estando prófugo y clandestino, el tipo no para. Presten atención cómo, en la actualidad, esto fue hace horas nada más, desafía a la ex mujer sabiendo que sobrevivió y la amenaza de esta manera por teléfono con las hijas en el medio. Las está llevando, se está profugando, está clandestino con las hijas y amenaza a la mujer que está herida de bala en un hospital y le habla de esta manera. ¿Dónde están, ma? ¿Con papá? Ah, ¿van a venir a casa? Por ahora no. Por ahora no. Ah, ¿estás bien vos, que ahora? Sí. Bueno, hija, después te llamo. Te vas a estar mal, chica. Voy a ver cuando te salgas de vuelta, o sea que no vas a tener hijos para hablar. Quiero hablar con las nenas, no con vos. Quiero saber de mis hijas. Ah, ahora querés saber de tus hijas. Después hablo. Después quiero hablar con las nenas. Venía a hablar con tu madre, eh. Pero tenés que preocuparte antes con las nenas, antes de un macho. Ah, sí. Quiero hablar con tu hija, ahora vas a ver cómo te agarres de vuelta, hija. Está de puta, dale. Ahora vas a ver cómo te agarres de vuelta, vas a ver, está de puta. Ahora vas a ver, no aprendiste, vas a ver ahora. Qué violento. No aprendiste, vas a ver ahora. Está prófugo. Reitero, se llevó a las dos hijas. Acribilló a tiros a la ex mujer que sobrevivió. La acabamos de escuchar en esta conversación que mantuvo con el victimario. Y por ahora no lo pueden encontrar. Recuerde, Julio Guillén Bustamante, un femicida que no para, que es capaz de cualquier cosa, de amenazar a su víctima herida de bala, a pesar de estar clandestino.